Hola, soy Floribeth y te mostraré hacer el collar y los aretes de la película Varga. Necesitaré alicate de puntas, un pilot color rosado, foamy escarchado rosado, unas perlas transparentes, perlas, y unos avalorios con rosado. También voy a necesitar tijeras, un lápiz, argollitas para los aretes, y unas tonitas para el collar, unas varitas para las perlas, hilo de pescaje. Les dejo con el video. Para hacer la concha no utilicé ningún molde, simplemente la fui dibujando como les estoy mostrando, y con esta recorté las hojas. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te viste cuando suba un nuevo video. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook, como Creaciones Ante. Recuerda que me has escritura a la película. Ayrido Balasam Marie. Recuerda que te viste a 我是 gall相信. Recuerda que te viste cuando suba unمنjue. cameras social, pián ta famoso sobrepés, pero te viste cuando suba un look. Recuerda que te viste cuando bringe el fleur sino 신atillas anyone Add 이� archицados. El algodón sobrepés como C한� del interior de la fuente, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.